¿Es posible hacer eso? ¿Y me podrías hacer ese gran favor? ¿Te gustaría ser mi oponente de peleas para seguir entrenando? ¿Pero por qué dices eso? Gran y poderoso Gohan, tiene que estar muy atento, ya el torneo del poder ya se van yendo varios, cada vez que dan menos, le estoy diciendo, ojo con los que quedan, seguramente, ya igual ya se sabe que iba a quedar así, creo yo, pero bueno, yo creo que sí, así que bueno, pero así debe ser. ¡Hola, hola, gamers! ¡Buenos días, buenas tardes y buenas noches! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, continuamos con más de Dragon Ball, Budokaiten, Kaichi 3, Latino y los gameplays de la lotería. Así es, bueno, continuamos con estas batallas tremendas, increíbles, impecables y todo lo que quieran decirle. Bueno, vamos a ver qué tal nos va. Estas batallas son muy buenas, o sea, los personajes, el poder que tienen sin límites y cosas así, pero bueno. Bueno, vamos a ver qué tal nos va en esta batalla, como les digo. Ya saben que pronto también ya va a venir Dragon Ball FighterZ, va a ser una buena, creo que, no sé si el juego... Bueno, yo no le puedo decir que es malo ni bueno todavía hasta que lo juegue. Bueno, para mí me gusta, ¿no? Pinta bien, pinta bien esta batalla. Un tipo diferente, no lo Budokai, pero es diferente. No, digo, no lo Budokai, más parecido al Budokai, ¿no? Algo así. Pero bueno, entonces, está listo para esta batalla, entonces... ¡Vamos! Muy bien, ahí están las reglas de siempre, ya saben cómo es esto, todo correcto, ¿no? Una batalla que seguramente va a estar interesante. Con los poderes que tienen estos personajes, ¿cómo no, eh? A veces salen sorpresas, a veces no, y todo eso, poderes sin límites. Rompe todo lo que sea, rompe cualquier esquema y todo eso. Pero bueno, todo bien, todo correcto. Venta. Y aprobación en la pita, cabezas fuera el dragón, costal y cabezas fuera el gran henkidama. Muy bien, a ver, el primero eléctrico, pero mi equipo será... Gogeta, Super Saiyan 4, muy bien. Ok, Gogeta no había salido, creo. El siguiente eléctrico, pero mi equipo será... Trunks, Trunks, Trunks. Ya había salido, creo, el anterior, eh. A ver, el siguiente eléctrico, pero mi equipo será... Gogeta, Ultra Instinct. Gogeta no había salido, así que lo dejamos. Fusiones, eh. El siguiente eléctrico, pero mi equipo será... Kakarotos, Super Saiyan 3, ya había salido en la batalla anterior. El siguiente eléctrico, pero mi equipo será... Botamo, Botamo no había salido, creo, así que lo dejamos. El siguiente eléctrico, pero mi equipo será... Gohan, Super Saiyan 5, no había salido, así que lo dejamos. El siguiente eléctrico, pero mi equipo será... Otra vez, no, el siguiente eléctrico, pero mi equipo será... Gohan, ya había salido, no, no me acuerdo. Lo usé en la primera batalla. Pero como dije que la iba a ser de reinicio, lo voy a dejar, ¿eh? O sea, puede salir, los que no salían en la batalla anterior, o sea, comenzamos de la batalla anterior, ¿eh? El siguiente, el primer elatero para el equipo de la máquina será. ¡Mira, Troll! El Super Saiyan 4, lo dejamos. El siguiente elatero para el equipo de la máquina será. Black Goku, Super Saiyan 4, también lo dejamos. El siguiente elatero para el equipo de la máquina será. Gohan, Super Saiyan 2 Blue, muy bien, también lo dejamos, se ve poderoso. El siguiente elatero para el equipo de la máquina será. Gogeta, Sheno, Super Saiyan Blue, también muy poderoso. También lo dejamos, otro Gogeta, el siguiente elatero para el equipo de la máquina será. Este ya había salido, el siguiente elatero para el equipo de la máquina será. ¡El Bellita de Super! Muy bien, muy bien, muy poderoso también. El Super Saiyan, Dios, ¿no? Super Saiyan, Dios. Muy bien, ahí está, el lugar y la música son aleatorios. Así que bueno, Gamer, tenis la batalla para esta batalla. ¡Entonces! ¡Vamos! Y no se olviden, Gamer, de darle a la página de Facebook, se me importa y te 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 importa. Si quieres saber cuando se va a la campanita, que se nos ama, se impresionará. ¡Muy bien, Gamer! Este se lo ha elegido para una batalla más de la lotería, ¿eh? ¡Vamos con todo! ¡Por la victoria! Muy bien, choque de Super Saiyan 4, ¿eh? A ver, bueno, vamos a ver qué tal nos va los Super Saiyan 4, que tienen un nivel tremendo. Ahí está, bien, bien. Hay que tener cuidado con Trolli. Hace tiempo que no se le va acá, creo, ¿eh? Así que en el torneo de poder, bueno, sí. Es una buena plataforma, puta madre. Ya comenzó, ya comenzó con sus huevadas. Ya comenzó con sus poderes. ¿Por qué? ¿Por qué tanto poder tienes acaso? ¡Trolli! El poder de Trolli. No siempre Trolli está chetado, ¿no? Sus poderes son tremendos. Siempre es así, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Igual, igual Gogueta, este Gogueta está al nivel, aunque tiene el cabello un poco diferente, ¿no? Como que lo... O sea, como que antes tenía el cabello así como el color de Trolli, pero ahora está un poco más rojizo. O no sé si me estaré equivocando o algo. ¡Ey! La típica, la típica. Pasa que el movimiento de Trolli es muy lento y es muy fácil de detectar. ¡Toma, combo Gogueta! A ver si este Gogueta seguramente puede ser transformable, ¿eh? Ojo con eso. Ahí está la velocidad. Muy, muy, muy frontal el golpe. Muy frontal, ¿eh? Pero bueno, buen intento, buen intento, buen intento. ¡No te confías, Trolli! ¿Qué estás haciendo, eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Me estás hueviando ahí? Ah, no, no quiere, no quiere. No, no, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Estas son las velocidades, las velocidades del gran Gogueta. ¡Ah! Ah, no pasa nada, no pasa nada. A ver si lo agarro ahí ya. Es momento de tirar el poder. No se deja el cabrón. No se deja. No. A ver, golpea, golpea. No, no quiso. ¡Ey! Buena. Ah, está mal. Pensé que iba a hacer otra huevada. Ahí está, ahí está. La velocidad hay que aprovecharla, huevón. Podrá ser muy poderoso, Trolli, pero en lento. En lento. Y se pone que tengo que leer los movimientos sin problema. Así que no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Ahí. ¡Vamos, vamos! ¡Epa! ¡Buena! ¡De los combos, wey! ¿Qué pasa, Trolli? ¡Golpea, carajo! No, buena, buena. Esa velocidad que tiene ese Trolli. ¡No! Carajo, que no le pudiera ser una contra, huevón. Ahí está. Por fin le deviné uno. Hace rato, ¿no? A ver, ¿tiene full power? No me acuerdo si este tiene full power. Ahí está. Ahí está. Sí, sí tiene, sí tiene, sí tiene. A ver, con este le podemos sacar un poco de ventaja a Trolli. Mandándolo a volar. Nada. La armadura de Mierda no sirve contra él. Ahí va. ¡Toma! ¡Vamos, como! Razer. ¡De! ¡Gol! ¡Teta! Oh, mira. Se acaba muy rápido el poder, ¿eh? Se le acaba muy rápido el máximo. Lo malo que tengo la identidad de carga ahora. A ver, vamos. Velocidad, velocidad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. Es que el ataque, este poder de coquete es muy frontal, huevón. Así que ahí mejor golpearlo, ¿sí? Así hacemos otro full power y creo que ahí lo podemos derrotar. ¡Golpea! ¡No cayó! ¡No cayó! Dale, dale, Trolli. ¡Eso es todo! Dice que era más poderoso, Trolli. ¡Mierda! Ahí me lo adivinó bien. ¿Qué te ha parecido, eh, Trolli? ¿Tienes que no puedo? Vamos, tira, golpea. Una, una. Tengo que adivinar. ¡No, no jodas! No sea, huevón. ¡Puta, vale! Ya le iba a derrotar, huevón. Bueno, no importa. ¿Qué más da? Bueno, no le tocaba a él, pero ya saben como la máquina a veces no respeta los órdenes. Y bueno, a veces tiene que ser así, ¿no? Ahí vamos a ver este... Bueno, los dos son poderosos, pero no se estarán al mismo nivel, ¿no? O no se estarán al mismo nivel, pero al menos son poderosos ambos. ¡Eh! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Qué mierda! Igual me llevó a golpear a pesar de que me echó hacia atrás, ¿eh? ¡No! ¡Va, Bogueta! ¡Está madre! Este Gohan. Este Gohan anda. Y ahí le ha derrotado a Trolli, ¿eh? Ahí está. ¡Buena! ¡No, mierda! Se dio con todo. Bueno, vamos. ¡Full power! ¡Full power! ¡Full power! ¡Full power! ¡No podemos darle una mínima oportunidad! ¡Este Gohan anda! Sobre todo en ese nivel, ¿eh? Y en esa fase. ¡Va! ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Gogueta! ¡Gogueta! ¡No! Este Gohan anda. Este Gohan anda, no sé. Yo lo he utilizado, creo. Y... ¡No! ¡Carajo! El poder que tiene también, ¿eh? No hay que confiarse. Ya lo he dicho. No hay que confiarse. Y otra vez la misma huevada. No hay que confiarse. Me sacó ventaja por el poder. A ver. Ya comienza a hacer... ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No! ¡Si se lo llegué a ver! ¡Puta madre! ¡Es muy veloz con ese golpe! ¡Si se lo llegué a esquivar! Bueno, yo sentí que lo había esquivado. Pero bueno. ¿Qué más da? ¿Qué más da? No pasa nada. Ahí parece que sí tengo armadura. A ver. Aquí con el máximo poder... Yo creo que le podría sacar un poquito de ventaja. No sé. No lo quiero mandar a volar. Lástima que no tenga... Mis técnicas son... Son... No son muy buenos. De este Gohan está ahí. Ahí viene. Ahí viene. ¡Toma! Este Ivan sí me gustó. Porque la otra que tenía no... No pasa nada. Ahí está. ¡No! ¡Qué gusto! ¡Puta madre! Ahí va. ¿Te gustó esa cosa, papu? Como le digo. A veces sale. A veces no sale. Yo siempre intento la contra, ¿eh? Ahí va. ¡Toma! Yo me imaginaba que iba a venir ahí. ¡Full power! Ahí está. ¡Vamos! Hay que aprovecharlo. No, no. Ahí golpea. Ahí está. Cago. Ahí cago. Ahí cago. Ahí como que sí me sirvió un poquito la... La armadura. Porque no sintió el golpe. Bueno, porque los dos estaban golpeando. Aunque todavía no es el momento de meterle el máximo poder, ¿eh? ¡No puedo ya por mi tiempo! ¡Tama! ¡No importa! ¡No importa! Ahí va. A ver si te acercas y te meto todo, Big Bang, ¿eh? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡No, no, no! No piensas que venía, güey. ¡Está cargando! ¡Uy! Uy, creo que lo acabe... No, no, no. No, no. No es mal, es normal, ¿eh? No es mal. Aún, aún... No, otra vez se va a cambiar. ¡No jodas! Ahí. Ahí está. No, 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 no. No hay que dejarlo, no hay que dejarlo. ¡Toma! 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 ¡De dos, de tres! ¡Se va a cambiar, güey. Hay que matarlo ya. Rápido, rápido, full power Listo, ya cuando la máquina comienza a cambiar El personaje, porque se quiere cambiar ¡Ah, andate a la mierda ya! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Rasengan! ¡Ándate a la mierda! ¡No jodas! Siempre lo mismo Con el Rasengan, huevón, siempre falla Por la mayoría de veces falla No, no, es el colmo Es el colmo ¡Eh! ¡Eh! Seguita No importa, no importa Yo creo que le puedo ganar A ver A la otra no la falla, si es que no se cambia Si es que no se cambia, cabrón ¡Ahí está! ¡Ahora, ahora! ¡Eh! Hay que matarlo ya Porque si no se va a cambiar Otra vez me hizo la misma técnica de mierda Ahí, ahí, rápido A ver, distracciones Y ahora sí ¡Le damos! ¡Toma, puta madre! ¡No! A ver, voy a ver Lo quiero matar con la máxima Pero no me deja Este satélite, lo malo O sea, puede ser poderoso Pero lo malo que tiene mucho amplitud para fallar, huevón No es como un meteor o algo así Que por ahí Por ejemplo, los meteoros mejores son los que te siguen Ahí está, full power Ahí viene, ahí viene No, 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 no Ven, ven, acércate, carajo Acércate Acércate No, no ¡Puta madre! ¡No te muevas! A ver, yo sé que me quieres tirar tu máximo Ahí, ahí, ahora ¡Ahora! Ahí lo manda a volar y no ¡Toma, por mí! ¡Listo! Hazlo que mal la huevada para tirar ese poder Muy bien, a ver, Black A ver, ¿cómo botamos? Bueno, no soy muy lenteja Ya saben que botamos lenteja Es lenteja este culón Pero bueno, voy a tratar de hacer lo posible Lo posible de ganarle A ver, al menos bajarle lo que pueda Porque me parece que el Black es mucho más poderoso Mucho más poderoso A ver, ven para acá ¡Ey! No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Ahí, buena, buena A ver, carajo No le doy ahí ¡Ahí está la contra! No, no Se pudo haber hecho un poquito más, ¿eh? Vamos, culo Vamos, yo confío en ti Confío en ti Confío en que le puedes dar una buena batalla A este ¡A este Black! Vamos, vamos Es lento, güey No hay que pedirle mucha velocidad Que digamos, ¿eh? Hay que más Lo que pasa es que los lentos son un poco No sé A mí me cuesta ir con los lentos Aunque sean No sé Son poderosos Pero Algunos son poderosos Pero bueno La mayoría de lentos es un poco tedioso Estar peleando con ellos Pero bueno Voy a tratar de ganarle como sea Con Votamo A Black Goku Y bueno A ver, a ver, a ver, a ver A ver ¡Toma! Ahí está ¡Combo! ¡No! ¡No! ¡Ven! ¡Ven! ¡Uy! ¡Mierda! ¡No! 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 ¡Ahí funcionó! ¡Esa técnica Esa técnica a veces es buena Es lo que te ayuden algunas cosas ¡No! ¡No! ¡Otra de la misma volgada! ¡Ey! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡No ha pasado! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Velocidad! ¡Velocidad! ¡No! 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 ¡Pero tiene que ser más veloz! Bueno ¡Qué mierda estoy pidiendo al culo que este! ¡Algo es algo! ¡Algo es algo! ¡Pero bueno! ¡Estamos ahí! ¡Estamos ahí! ¡Ahí! ¡Le agarraste la espaldiña! ¡Y no me aguante! ¡Te transportó! ¡¿Por qué no?! ¡Eh! ¡Golpea! ¡Golpea! ¡No! ¡No! ¡Golpeale! ¡Eso! ¡Buena! 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 ¡Esta! ¡Buena jugada! ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡Este vidito! 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 ¡Voy a hacer una! ¡Una! ¡Una contra le puedo hacer! A ver... ¡Ah! ¡Lunares! ¡La patita lunares! Yo tengo que hacer la patita lunares... ¡Otra vez la misma típica de mierda! ¡Ojo, jo! Se aprovecha por que es más rápido... ¡Este dice! ¡Este fl answered! La velocidad... ¡Este vidito de los iguales! ¡No! Mira ya le eche a la lunares... ¡Y me vuelvo a hacer la transportación! ¡Cifo de fruta! ¡Ahí va! ¡Pata get a los mares! ¡Ahora si! ¡Aber a ver! ¡Ven pa acá! ¡Ven pa acá! ven para acá, ven para acá, ahí va, otra vez, patadita lunad, no pasa nada, no pasa nada, otra vez la misma tínica de mierda, el señor no necesita mucho este blanco para teletaportarse, me parece, a ver, a ver, a tu ténica, a tu ténica, aunque ya le hemos bajado más o menos, no le he bajado mucho, creo que tendría que hacer el full power, bueno, tendría que meterle un full power porque estamos en la ventaja, bueno, cuando no estoy en la ventaja si utilizan los máximos poderes antes de destruirlos, más que todo para dejarlos delimitados, no quiere decir que se le voy a ganar otra vez, no, 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 ahí, toma, bueno, ahí le bajamos algo, a ver, tiene full power, ánate la mierda, no, me había perdido, yo otra vez voy a hacer la ténica de la teletaportación, a ver, ven para acá, ven para acá, y otra vez, me la tiene que mierda, tiene ahí a cada rato, weón, ¿por qué la hace a cada rato? que raro, no sé por qué, a ver, ahí está, no sé si será, un especie de sanso, ¿qué? o algo iba, combo subracer, dale, ahí está, buena, dale, rompe la defensa, toma, ahí, me cago ahí, comenta, ahí, combo subracer, vamos, culo, vamos, ahí, Reno ya, Reno le bajó algo, no, mira, se cambia y mata y se cambia, cabrón, que hijo de fruta, ¿no? Bueno, bueno, a ver, ahora sí estamos ahí, más o menos, mierda de arranque, ay no, ¿qué pasó? no me había cubrir. Ay, buena técnica, a ver, este Rex, Sheno Gogeta, le dice, ¿no?, Sheno Gogeta, así como el Sheno Begitt Bellito, a ver, ven para acá, lo raro que el Xeno es que no ha visto Kakaroto Sheno todavía, a Kakaroto Sheno no había visto, ahí va, como braeste. a ver que tiene que hacer muy bien, sí, este, este, ay carajo, este, este, este Gohan me parece como que está mejorado, se ve mejor, digamos, eh, sí, 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 su apariencia, su apariencia es mejor que la que la que conozca, bueno, la que tenía antes, no, 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 no me diga que está chetado, no está uno nomás para el chetarse, a ver, este somos 65, así que de repente me gusta madre, ya no, con mierda voy a trabajar, no, le voy a abrir todo, ya me iba a quitar, demasiado poder, vamos, levántate, uy, mierda, ya comenzó, weón, a ver, Gohan no tiene eso, sí, 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 parece que sí, parece que sí, no, otra vez, máquina de mierda, aguanta un poco, a ver, toma, a ver, también tiene full power de uno solo, a ver, bien, 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 ahora nos toca a nosotros, carajo, a cada rato nos tiró, nos tiró dos poderes máximos, dos poderes máximos, weón, y seguiditos, puta madre, ahí la armadura está haciendo efecto, bueno, estaba haciendo efecto, a ver, toma, toma, vamos, a ver, no sé qué técnica tenga, ah, es un cameja, weón, pensaba que era un meteoro, y no, muy directo, demasiado directo ese cameja, ahí está, full power, no, puta madre, me va a tirar otra vez la misma mierda, seguro, a ver, a ver, no, no, no se te atreve, no te atrevas, y ahí viene a joder, weón, ah, no, si me hubiera dado cuanto antes, no, ya venga, comienza con los poderes, vamos, vamos, y a cada rato lo estoy haciendo, eh, a ver, ahí, full power, ahí viene, ahí está, bien, normal, la armadura, weón, nos salvó, toma, ahí va, no, oh, mierda, no me di cuenta, full power, ¿cuándo está, dónde está, dónde está, dónde está, ahí está, ahí está, la armadura, weón, nos está salvando, la armadura, quiero bajarle lo que pueda, eh, porque de repente nos meten problemas, este, ahí está, bien, la espaldinha, aunque no quiere decir que porque esta espalda lo pueda joder, eh, voy a intentarlo, obviamente, si esto te deja agarrar, ya me imaginaba, hijo de fruta, no, 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 no te confié, weón, si hubiera salido, me di un poco tarde, me di cuenta de que todo mundo también se echaba este, este Gohanda, no, además ellos aprovecharon bien porque me tiró las máximas poderes, eso me bajó bastante, a ver, a ver, a ver, a ver, oh, velocidad, Gohanda, bien, bien, ah, si me escapó el hijo de fruta, a ver, full power, ahí viene, viene, a ver, bueno, bien, entonces cómete esto, toma, a ver, full power otra vez, no, le bajé mucho, weón, a ver, ahí, la armadura, a ver, tamare, puto, agarre, ahí viene, ahí viene, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, bueno, de menos hay que dejarlo, ahí, ahí, bien, 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 puta, ahí, cagó, 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 creo, toma, no, puta máquina, no, 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 hijo de puta, encima se teleportó, ah, igual le cayó por huevón, jajaja, no, me volvió a encontrar, hijo de puta, no, estoy pañapero, eh, bueno, a ver, Gohanda, ven pa' acá, ven pa' acá, no pasa nada, no pasa nada, ya cagó, ya cagó, ya cagó, ya cagó, ya cagó, ya cagó, ven, 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 yo pensé que no le iba a caer el máximo, porque ya sería teletaportado, pero creo que, creo que lo agarré justo, eh, justo antes que se despliega fuerte, a ver, ven pa' acá, ven pa' acá, lo siento, Black, a ver, Xenobogueta, puta madre, ya comenzó, weón, hay que matarlo rápido, hay que matarlo rápido, este, aunque está aquí, con el, toma, no, jode mucho con los poderes este Xenobogueta, ha venido nomás a tirar este puro poder, eh, y bajan regular, así que bueno, hay que matarlo ya, hay que matarlo ya, vamos, otra vez la misma huevada, vamos a estar poniendo cada rato, vamos, necesito el full power, el full power, el carajo, ahí, no, puta madre, ahí, 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 no, tira armadura, no, otra vez la misma, no llego, oh, hijo de, puta madre, es que es muy poderoso, encima se está tirando puro poder a cada rato, encima lo perdí de vista, pero voy a tener que tener el full power ahí, no me acuerdo que técnica tendráis, a ver, ya lo encontré o no, encuéntralo, 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 lo ves, lo ves, está, está enfrente mío o no, ahí está, ya, ahora, ahí cagó, a ver, bien, bien, Gohan, se le hizo el justo, no sé si la derrotará, pero el mismo lo va a dejar hasta la hueva ya, ven por acá, ven por acá, ven por acá, hay mucho poder, demasiado poder, Xenobogueta, toma, sí, bien, 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 Gohan, ya, este es el último, creo que queda, ah, no, queda un huevón todavía, mierda, me han bajado, casi todos han bajado, pero bueno, hay que acabar rápido con este, este Xenobogueta de Xenobogueta, huevón, nos bajó bastante, ahí va, toma, full power, rápido, después de un superseguido, cuatro, vamos, hay que darle con todo, vamos, vamos, no tenemos de otra, huevón, está que nos complica un poco, combo breaker, a darle paseo, a darle paseo, toma, no, no lo puede seguir, ay, me cagó, oh, uy, me ha dado mal la tensa, por qué huevón, no salvo, oh, lo salvo, no, está viendo, no salvo, no, fue muy velo, no me llegué a tirar hacia atrás, pero bueno, no importa, todavía tenemos el máximo poder, pero el máximo poder nos puede complicar si no lo tiramos ya, no, ya me demoré mucho, huevón, me demoré mucho, a ver, voy a tratar de hacerle el poder ahí, no, ya sabía que no se le iba a comer así nomás, ahora, toma, combo breaker, hay que hacerlo rápido, hay que matarlo rápido a este de gueta, además está casi en el mismo nivel, ah, espera, creo que, buena, buena, contra, pero, ay, faltó un poquito más, vamos, 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 yo confío, confío en que se puede ganar, confío en que se puede ganar, si no hubiera sido por ese Xenobogueta y mi mierda, en serio, nos complicó mucho Xenobogueta, más que todo por sus, sus poderes máximos, ahí está, creo que puedo hacer un full power, a ver, por acá, por allá, por allá, por acá, por allá, por allá, por todos lados, toma, Bechita, toma, ahí va, full power, wow, wow, velocidad, hay que aprovechar este full power, mandándole más, no, está mal, no sirve la armadura, no sirve la armadura, yo digo que a veces sirve, a veces no, a ver, no sé si, no, es que se le baja muy rápido, ahí, ahora, a ver, Silo, no sé para dónde va a salir, por acá, por allá, por todos lados, toma, no, no están ahí, ahí, ahora, ahora, hay que hacerlo rápido, Toma, bien, bien, le cayó, le cayó, ah, no, ah, carajo, hay que matarlo ya, huevo, ok, ahorita hay que esperar a que tengamos tres, a ver si duramos hasta que tengamos tres otra vez, para poder chutarnos, eh, yo creo que sí podría ser, ahí va, la luna, la luna es ahí, golpea, vuela y esquiva, buena, ahí, otra, dale, no lo dejes ahí, golpea, vuela y esquiva, ja, 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 ya casi, creo que sí llegamos, llegamos hasta los tres, bien, bien, muy bien, muy bien, no, puta madre, pues esto se me escapa, ah, la misma, eh, pero esta vez no, esta vez no, ya me la sé, ya me la sé, ya casi te tengo, buena, contra, no, no, casi, ahí va, toma, combos, ahí, ahí, rápido, hay que aprovechar, me está, casi dando, no, no, hay que, hay que derrotarlo con, con poderes, a ver, creo que si lo mando a volar, aunque se me va a acabar rápido esto, ahí va, toma, no, puta manza, huevo, vamos, vamos, velocidad, velocidad, no hay que dejarlo, hacer nada, ya casi lo tenemos, ya casi lo tenemos, ahí, aunque, ahí, no, no se le ha, no, no, oh, ahí, ahora, bien, caboz, caboz, bien, oh, le ganamos con poco, eh, con poco le ganamos, estaba enterito, él, Trolli, ahí está, nos vamos a contar, Trolli, ahí está, ahora sí, ahí está, muy bien, toma, ahí, velocidad, velocidad, no hay que dejarlo hacer nada, ahí está, ¿qué pasa, Trolli? Estás muy lento, eh, muy lento, a ver, no sé si llegaría a tres, huevón, se lo merece, Gogeta, pero igual, no sé si, no, estoy, a ver, no, si lo mandan a volar, ahí, no, ahí, Trolli, no, andate a la mierda, Trolli, no, 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 qué justo, yo se lo merecía, bueno, está bien, ya han agarrado a la mierda, ya, tonto, ya cagó, Trolli, ya cagó, pero me hay que confiar, no sé si, no, no me acuerdo cuál es la tienda de este, Gogeta, es lento este, igual, eh, no me acuerdo cuál es la tienda de Gogeta, hay que derrotarlo, ya, hay que derrotarlo, hay que derrotarlo, no, 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 hijo de puta, ahí, ah, es el Rasengan, toma, andate a la mierda, otra vez, Gogeta, ¿cómo puede fallar eso, ya, no sé cuántas veces, huevón, que falla la misma, es que eso es lo malo, Esa tiene que ser muy fácil de esquivar Ah, igual ya cago Ya, falta uno más ahí Ahí mira, golpea No, muy bueno ahí Toma, ya le falté un poquito Lo quiero cagar con el poder Pero bueno, creo que no me va a dejar Ahí, vamos, vamos, ahí ve Solamente te falta un poco ¡No, el Sakaroto! Puta madre, ya comenzó Tira tu mierda, tira tu mierda Quieres derrotarme, tira tu mierda Ahí ve, ya me cago Por webear No, quería que Gogeta lo matara, weón Pero bueno, ¿qué más da? Ya, este Gohanda Gohanda Solamente un golpecito Ya está esperando, ¿verdad Trolli? ¡No! ¡Mita madre! ¿Cómo jodes, weón? ¡No! Ahí cagaste Ahí cagaste Todo lo que estaba esperando Muy bien, listo Lo siento mucho, Trolli Pero tú solo Puedes leer tu movimiento, eh Así que bueno Este es el poder de gran Gohan Como Trapo lo tiran Porque este nivel es más poderoso aún, eh ¡Toma! ¡Y se acabó! No me puedes ganar Eres inferior a mí Muy bien, muy bien Gohanda Gohanda el poderoso, eh Oye, pensaba que solamente quedaba Gogeta, eh No llevé bien la cuenta Pero bueno Buena batalla, eh Se nos puso complicada por Chenon Gogeta Que nos complicó bastante con sus poderes Y todo eso Pero bueno Está todo bien, eh Así que bueno, nada Gracias por su tiempo Y gracias totales Un abrazo Un abrazo Muy bien, a ver Entre cara de pelo para mi equipo Será El Kakaroto De una destrucción Muy poderoso Kakaroto El Kakaroto Dios de la destrucción Muy poderoso, eh Muy bien Muy bien Así que bueno El Kakaroto es poderoso, eh El Kakaroto Dios de la destrucción Muy bien El Kakaroto El Kakaroto Para mi equipo Será Muy bien Bellito Somos ahí Trae Blue También No se estará chetado, eh Porque ahí Está ahí Bellito Se va a chetado El Kakaroto Para mi equipo Será Vegetalo No, no Muy poderoso Probablemente Que no importa Lo que toco, toco Es El Kakaroto Pero el tipo Será Bellito Ultra Isti No, no Demasiado De tipo De tipo Muy poderoso